¿Qué me va a hacer? Como ustedes de edad. Oye, es que tengo una duda. ¿Está grabando? Sí. ¿El cero es par o impar? ¡Pues cero! Tengo una duda. ¿El cero es par o impar? ¡Paro! 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 No he dicho nada. El cero lo vamos a eliminar. Y lo que vamos a hacer es que cuando diga cero, tenemos que ir corriendo hasta la línea, tocar y volver. Pero cada uno a la silla. ¿Eh? Cada uno a la silla. Vale, vale. Sara, hazla a la línea, pero no vale hacer trampa, tienes que estar sentada. Sí, es que no le hago un poco. ¿Eh? ¿Vale? Sentado, todo sentado. Así no va a manejar. ¡Dos! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Dos sonidos! ¡Pero, tranquility! ¡Soy! ¡No! ¡!. ¡No!